Carlos Es que te van a ir a llegar Escóndete Eh amor Dime en donde esta De que hablas? Estoy seguro de ello esta por aqui Pero que buscas? No se de que estas hablando Ya dime en donde esta Acaso te has vuelto loca? Aqui no hay nada amor Pero que buscas? Dime yo te ayudo a buscar Si Me gané la loteria amor Me gané la loteria Que bien amor que bien felicidades Tenemos que festejar Vamos! No 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 ahorita no puedo Tengo que ir a reclamar el dinero tu quédate aqui Y ya regreso Amor amor tu telefono Vuelve pronto Amor sal Tu mujer esta loca Cállate mejor si casi nos descubre Pero sabes que? Vamos a ser millonarios Espero que ahora que tienes dinero No me vayas a abandonar no? Amor jamas Tranquila vamos a sacar provecho de esta tonta Música 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 Amor volviste Y el dinero? No, no, no lo tengo ¿Cómo que no lo tienes? ¿Qué pasó? Este, sí, mira, lo doné a una fundación Ellos lo necesitan más que nosotros ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Donaste? Pero nosotros también necesitamos el dinero ¿Qué te pasa? Escucha, amor, hay cosas más importantes que el dinero ¿Cosas más importantes? ¡Estás loca! No puedo vivir con una mujer egoísta como tú ¿Qué te pasa? Sí, yo lo sé Pero ellos lo necesitan más, entiéndelo No, no voy a entender nada, Diana ¡Estás loca! ¿Sabes qué? Mejor me largo Ah, ¿te vas a largar? Sí, ahora mismo, permiso Y espero que no me vuelvas a buscar Claro que no te buscaré Y ahora que tengo dinero, mucho menos ¿Pero qué dices? ¿Dinero? ¿Qué dinero tienes? Si no tienes nada ¿Sabes? Después de ver tu reacción y saber que me estabas engañando Claro que no te buscaré Lárgate ¿Pero qué te pasa? Estás loca ¿Qué dices? Así es, Carlos Caíste en mi juego Fui más inteligente que tú Más inteligente que yo A ver, explícate Mira, yo sabía que me estabas engañando Entré a nuestra casa, subí al cuarto Y evidentemente estamos con tu amante En nuestra cama Pero bueno Eso es como si nada pasara Después de enterarme que gané la lotería Pensé en no compartirla contigo Porque eres un hombre interesado Y ruido No, no, amor Estás equivocada Espera, escúchame Escúchame tú Quiero que te largues ahora mismo No mereces ni un solo centavo de mí No, amor Quiero explicarte Solamente quiero que me entiendas Que no es todo lo que tú estás pensando Sabes Toma para el bus Y vete Vete con todas tus cosas Y con esa tipa Amor, mira Ahora con la plata que tú tienes Podemos construir una mejor casa Podemos comprarnos un carro No quiero saber nada, Carlos Quiero que te largues ahora Fuera de mi casa ahora Mi amor, yo te amo a ti Amar Tú no sabes qué es amar Vete Vete, por favor Espera, amor No No, Carlos Vete, por favor Vete No quiero saber nada Amor, pero Vete Amor, yo te amo Pero piensa bien las cosas Espera, amor 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 Te amo Amor 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 Gracias por ver el video.